Vámonos hasta Lambeau Field donde los Lions visitaban a los Green Bay Packers y ahí estaba conectando Matt Stafford con el señor Hawkinson y llevaba el ovoide hasta el otro lado, bueno en territorio enemigo y así arrancaba la ofensiva por parte de Detroit después le llegaba la defensiva pero de la máscara, castigo de 15 yardas lo sabía el Pro Bowler pero luego en formación escopeta sin corredor atrás el pase que quedaba a la deriva y ahí estaba Marvin Jones manteniéndolo después de, vean, 83 partidos con al menos una recepción luego Karen Johnson llevando el balón hasta la yarda 5 estaban tocando la puerta a los Lions, primera y gol ahí conectando los primeros puntos, touchdown Karen Johnson les decía vénganse a Lambeau Field con tal que no hay aficionados, no nos van a rebotar pero bueno, buen detalle para la afición por parte de Karen Johnson aprovechando la oportunidad luego por tierra y ahí estaba Aaron Jones triturando la defensiva y ponía el primer y 10 trips del lado derecho para Aaron Rodgers tenía tiempo, el pase cruzado completo y ahí estaba la recepción de Marcus Valdez-Kentling luego sin corredor atrás aguantaba Rodgers se acomodaba y en el pase se le quedaba corto y al final era incompleto en tercera oportunidad pero iban a ir por ella en cuarto down con tiempo al aire, el pase completo sí señor, ahí estaba la recepción por parte de Alan Lazard luego en segunda oportunidad desde la 25 atrás Rodgers con el pase al flat era incompleto con Jones le fallaba el toque aquí sin corredores una vez más a tratar de hacer daño Rodgers flotaba el envío el pase incompleto otra vez ligeramente largo y tenían que conformarse con los tres puntos pero ya estaban en el marcador en una serie larga por parte de los Packers al aire de nueva cuenta Matt Stafford el pase completo corto el primer y 10 pero dejaba tercera y 1 ya adelante con el primer y 10 en la bolsa el pase suavecito después del engaño una vez más y en territorio enemigo segunda oportunidad y 10 Matt Stafford con tiempo el pase por el centro estaban avanzando la placer en el primer cuarto de los Packers haciendo bien las cosas y ahí estaba Andrew Swift en el backfield le entregaba el avoid no era Adrian Peterson y el veterano sí señor en primer gol cómo no reconocer ese 28 luego Stafford con tiempo el pase completo y estaba Marvin Jones le decían sí de anotación y estaban ganando sin problemas 14 a 3 el partido pero en el segundo cuarto las cosas iban a cambiar por completo Aaron Rodgers tenía tiempo encontraba Aaron Jones y se iba a destapar con esta gran recepción había pañuelo en el terreno de juego pero no era en contra del equipo de Green Bay así que le daban chance que siguiera esta ofensiva una vez más al aire Devante Adams ahí con su primera aparición y de primer y 10 luego Rodgers con el envío completo Alan Hazard ya estaba dentro de la 15 y la ofensiva estaba ahora sí con el ritmo necesario el pase al flat suavecito completo Aaron Jones estaba consiguiendo el touchdown y ahí sí venía el 33 adecuado para el Lambo Deep y el juego estaba 14 a 10 oportunidad para los Lions ya con el balón al aire el pase que era completo Daniel Mendola estaba a medio campo en la atrapada desde la 50 el pase cortito y quedaba el tacleo de inmediato por parte de Alexander fuerte el castigo y ahí obligando a perder yardas y eventualmente el balón Rodgers decía acomódate por allá mejor corría y tenía el espacio para aguantar el balón vuelta abajo ahí por parte del perímetro de Detroit otra vez por tierra con el ataque terrestre que ya no era Darren Jones estaba dándole un poco de variación y le decía vente para acá compadre vamos a moverles el balón de este lado el engaño el pase completo y Davante Adams ya estaba en el medio campo para que Green Bay tratara de darle la vuelta al partido pero enfrentaba en tercera y siete por avanzar Rodgers con tiempo con tiempo el pase arriesgado y fuerte contacto dejaba ir todo Marquez Valdez-Scantlin al final no podían seguir con la serie Matt Stafford colapsaba la bolsa colapsaba la bolsa iba a ser detenido justo adelantito de la línea de gol y los Packers tenían de nueva cuenta el ovoide aguantando el pase profundo gran recepción que decía el oficial adentro no Marquez Valdez-Scantlin tenía el balón sí señor bueno no se lo quedaba pero al final les daban la oportunidad y ahí el trabajo por parte de Rodgers encontrando con Levante Adams otro castigo y otra vez en contra de la defensiva y aplaudía Rodgers y eran 30 yardas de cortesía por parte de los Lions Aaron Jones no estaba Jamal Williams dejando el balón dentro de la yarda 11 segunda oportunidad y 10 atrás Rodgers con tiempo el pase completo touchdown y ahí estaba Robert Tungent con la recepción de 10 yardas y la anotación para darle la vuelta al partido había castigo pero no en contra de los Packers y todavía Matt Stafford buscaba algo en el segundo cuarto el pase con DeAndre Swift ahí estaba Novato de Georgia cortito estaban en su yarda 37 al menos acercarse a un posible gol de campo y ahí estaban ya adelante de la 45 para buscar un intento de 57 yardas tenía la patada pero se iba a ir cargado hacia el lado derecho lo fallaba y el juego estaba 17-14 en favor de Green Bay ya en el tercer cuarto vendría esta carrera ¡Vámonos! Aaron Jones se iba a escapar 75 yardas no iba a esperar a nadie ¡Adiós! Espectacular la jugada por parte de Green Bay y Aaron Jones le ponía 6 puntos más a la cuenta lo ganaban los Packers 24-14 y otra vez de vuelta Lumbledore tercera y 6 para Detroit al aire el pase cortito incompleto la defensiva de Green Bay hacia el trabajo y otra vez los Packers tenían el balón a correr de nueva cuenta ahí estaba Williams y boom pasándoles por encima era un gran trabajo y de nueva cuenta 5 corredores atrás pero iba a ir profundo el pase hacia la esquina ¡Qué gran atrapada! y ahí estaba Aaron Jones no quería decir que no estaba atrás en el Backfield pero ahí en el cuerpo de receptores para conseguir esa gran recepción luego Rogers pase cortito adentro de la zona roja ahí estaba el equipo de Green Bay una vez más con Robert Tungel que ya tenía un touchdown en el partido luego Rogers con tiempo ¿con quién? salía de la bolsa el pase suavecito se le iba al receptor pero había castigo bueno se alejaban de las diagonales en tercera y veinte Aaron Rogers le llegaba la presión era capturado lo que iba a obligar a que el equipo de los Packers perdiera el balón luego al aire el pase interceptado y así rodando se metió a las diagonales pick six ahí estaba Sullivan quedándose con el balón les decía sí señor en el festejo pero gran error por parte de Matt Stafford que estaba entregando el partido pero todavía le quedaba cuerda al juego Stafford al aire el pase que era incompleto Green Bay otra vez con el balón la resbalada por el lado derecho Aaron Jones a tomar velocidad otro primero y diez y estaban con Harris tratando de frenarlo pero Aaron Jones era un espectáculo iba a ser uno de los líderes del fantasy al menos entre los corredores top tres y otra vez a llevar el balón y es que en los números de Aaron Jones iba a tener 168 yardas por tierra y un par de anotaciones y más jugadas como esta aunque Alan Lazard ponía un largo primero y diez pero Aaron Jones también había hecho daño por la vía aérea pero vean esta jugada ahí a doblar a la esquina teniéndose por dentro y el primero y diez tercera y dos Rodgers con quien nada era bateado el pase pero regalaba Detroit otro primero y diez pasecito corto rápido ahí estaban terminando el tercer cuarto sin corredor atrás Rodgers con quien el pase a las diagonales completo no se le iba de las manos lo había volado pero al final Mason Crosby conseguía este intento de 35 yardas para poner el juego 34 a 14 20 de ventaja era complicado para Detroit con un cuarto por jugar necesitaban prácticamente el milagro pero sobre todo apresurarse para tener oportunidad gemelos del lado derecho buscaba el lado opuesto el pase completo ahí estaba Cifos por fuera segunda y dos Stafford rápidamente el pase al centro ahí estaba el novato con Leandro Swift adentro de la 40 y ahí caminaba la ofensiva una vez más en el último cuarto el pase cortito en el centro Daniel Mendoza esto lo iban a regalar los Packers y tenían trips del lado izquierdo desde la yarda 24 el pase hacia las diagonales completo touchdown conectado ahí con Marvin Hall y de esta manera estaban ya apretando el juego pero todavía muy lejos a 13 puntos pero necesitaban recuperar el ovoide y aquí frenar el tercer ahí 4 Rodgers con tiempo con tiempo el pase profundo lo tenía espectacular recepción y ahí estaba Valdez Cantley quedándose con el balón otra vez se enfrentaba en tercero y seis pero ya el rango de gol de campo el pase cortito completo una vez más Aaron Jones y a qué le iba a dar por qué por tierra o por aire gemelos del lado derecho el movimiento entregaba con Aaron Jones se escurría de los defensivos y conseguía otro touchdown de los empacadores y así los Packers sí señor con Aaron Jones actuación histórica tres anotaciones dos por tierra uno por aire y más de 200 por la vía de scrimmage estaba aplastando la conversión también era buena ¿por qué no? luego colapsaba la bolsa de protección y estaba quedándose Matt Stafford con la captura luego Rodgers pase bateado y le caía ahí o qué mejor se quedaba con el balón era una jugada curiosa pero Rodgers decía bueno pues pase para mí al final otra vez Detroit tenía el balón le quedaban 4.20 y contando al partido el pase que era completo y ahí aceleraba a la 45 tenían que apresurarse pero ya 21 puntos con 4 minutos por jugar dos tiempos fuera era casi pues un milagro bueno imposible mejor dicho tercera y once pero querían bajarle en el marcador Stafford otra vez capturado y era maltratado una vez más 4.16 a ver si sacaban algo antes de la pausa de los dos minutos soltaba todo lo que tenía en el brazo en este duelo personal el paso era incompleto y así Jackson y los Packers detenían pero todavía había que acabarse el reloj y ya con AJ Dillon en la rotación también escorría más de 10 yardas primer y 10 y así el desenlace para los Packers no y 10 10 10 10 10 y Gracias.